Que te rescate 105 Llegó el de la infancia de Abraham Lincoln Es que todos los muros me los brinco Yo no tengo un límite Porque todo lo mío es inminente Tú y toda tu gente Por siempre me verá al frente No seas ocurrente Y dígate me falta algo Lo que falta es matemática Pa' saber cuánto valgo ¿Sabes algo? Ojalá hubiera otra teletón Pa' donarte mi don Y deje de estar de copión Tú y tu cría Deje de hablar tanta tontería Que escuchan mis letras Hasta por telepatía Te escupiría Y no pa' ver si se duplica Sino pa' que sirva siquiera de piso Vas en ICA Interpreto que te has hecho Para faltarte respeto Yo te quitaría la lengua Y la tendría de amuleto Esto es maroma Aguántalo si se desploma No tortures más Mejor escribe en otro idioma Esto es un hit Rompiéndote en un beat Me hablas de hip hop Ya aprendiste Will Smith Esto no es ocho millas No se ve el palomilla Que a la hora emedrenta Saca cuchillo de mantequilla Si es que tanto brilla Me sirve de neongón Tú letras tan buena Pa' un programa En Nickelodeon Yo he vuelto a alto rango No vale ni un mango Dígame al victimario Su nombre es de Yango Este es mi bando Y ando Coleccionando aquí Las líricas que allá le mando Como comando Rastrillando Y disparando al mango Con el chan aquí con Yango No se diga me cuando Esta gente no ha estado al mando Este es mi bando Y ando Coleccionando aquí Las líricas que allá le mando Como comando Rastrillando Y disparando al mango Con el chan aquí con Yango No se diga me cuando Esta gente no ha estado al mando Te prometo Que voy a rapear a este esqueleto Y es que soy tan bueno Que me va a oír hasta tu nieto Tengo cacho en doble H Y un muerto que se hizo el malo